¿Qué es la actividad de la Secretaría de Educación? Tenemos continuamente reclamos, pedidos, acercamientos de los compañeros para ver cómo podemos una mano. Creemos que esta era la forma, buscar las instituciones oficiales, en este caso a través de una obra, que la obra específicamente de Mr. Bulli trabaja el acoso escolar, trabaja el bullying, otras formas de problemática que tienen los adolescentes y desde la mejor manera, primero siendo adolescentes quienes participan en la obra, quienes están a cargo de la obra, y después en formato talleres y con la posibilidad de que se pueda trabajar en la escuela. Esto lo habíamos pedido hace rato, por suerte y porque está muy cargada la agenda de los chicos que son los protagonistas y los actores de la obra, bueno, no salió la posibilidad de hacerlo esta semana, invitamos a una serie de colegios y la idea es que después lo continuemos en el tiempo, siempre contando con las instituciones, como decimos, por las cuales siempre nos movemos, tanto la legislatura como Mariana, tanto la secretaria como Amelia, así que nada, muchísimas gracias a las dos porque siempre podemos abordar temáticas complejas o no, porque también tiene que ver a veces con infraestructura y con lo que fuese, que siempre contamos con Mari, pero bueno, por suerte en esto pudimos hacerlo, nos dieron la fecha y bueno, le damos para adelante. Así es, bueno, en primer lugar, la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Provincia de Córdoba, es un organismo muy particular porque es un organismo de garantía y control, de garantía de que los derechos de los chicos sean respetados y no sean vulnerados y de control también de políticas públicas. Y en este sentido nosotros tenemos una línea de trabajo específica situada en la realidad de los adolescentes. Nosotros creemos, estamos convencidos de que hay cuestiones que están invisibilizadas y los adolescentes son algo invisibilizado, los adultos casi siempre cuando pensamos en los adolescentes pensamos en los adolescentes como en un problema y no pensamos en todas las oportunidades que necesitan nuestros adolescentes ni en todas las situaciones que los adolescentes viven en este momento de adquirir una mayor capacidad progresiva que les permita desarrollarse como adultos. Por eso la Defensoría tiene una línea específica centrada en las problemáticas y una línea que está centrada fundamentalmente en los problemas de los chicos detectados a partir de los chicos que no es lo mismo que decir que hemos hecho un diagnóstico solo los adultos, ¿no? sino que hemos escuchado la palabra y la voz de los chicos y en ese sentido obviamente que trabajamos mancomunadamente. El tema de la niñez y la adolescencia es un tema que debe ocuparnos a todos, debe ocupar a los medios, debe ocupar a las organizaciones sindicales, debe ocupar a las organizaciones políticas como la legislatura, como el poder ejecutivo. No se puede tener una niñez y una adolescencia con un desarrollo pleno si todos no trabajamos mancomunadamente. Y en ese sentido nosotros hemos venido desarrollando ya en Punilla, junto a la legisladora Cacerio, una actividad muy intensa. Aquí en Punilla fue donde armamos las primeras subsedes de las Defensorías que veníamos conversando hoy día con Mariana, en Capilla del Monte, en Cosquín, y bueno, en este trabajo mancomunado, hoy veníamos con deuda con Carlos Paz y realmente la UPC nos ha convocado a esta actividad. La UPC es un organismo sindical que tiene características medio particulares, ¿no? Porque no se ocupa solamente de los problemas salariales, también se ocupa del bienestar integral del docente. Y en ese sentido, y yo lo he sabido como Ministra de Educación, así que... Y en ese sentido, bueno, ellos nos demandaron algunas cuestiones como este tema de las problemáticas adolescentes que en este caso están hechas a través de una obra, un musical, un musical muy potente, que viene acompañado con una encuesta para los chicos y con una línea de orientación a los docentes, de modo que los docentes puedan seguir también tratando estos temas con los chicos y posteriormente la Defensoría volver a tratarlos con ellos. Y en esto yo tengo que dar un agradecimiento enorme porque, claro, en cada lugar donde vamos necesitamos una infraestructura importante. Acá en Carlos Paz tenemos mucha infraestructura teatral, pero también la tenemos ocupada, digamos, en la mayoría del año. Bueno, y lo que ha hecho la legisladora es ayudarnos a conseguir toda esta infraestructura que es la que nos permite hoy poner a disposición de los adolescentes de Carlos Paz, los adolescentes que han sido convocados por la UPC, poner a disposición este servicio de la Defensoría. Sí, la verdad que muy contenta porque, bueno, como dijo Amelia, hace mucho tiempo que venimos trabajando en el departamento con una problemática que requiere toda nuestra atención. Y, bueno, muy orgullosa de Amelia, de todo su trabajo. La Defensoría la verdad que es un organismo que funciona excelente. Y, bueno, también destacar la labor que hace Darío porque con Darío también a través de la UPC trabajamos todo el año al lado de nuestros directores, de las directoras, de los alumnos. Y, bueno, es mucho el trabajo que se hace y también, como dice Amelia, era una deuda pendiente. Hacía mucho que queríamos traer la obra a Carlos Paz. Y, bueno, por distintos motivos de agenda no se podía y hoy finalmente es una realidad. Y, bueno, no puedo también dejar de agradecerle a Hermes Bertorello, que amablemente nos ha prestado el teatro. Así que, bueno, muy agradecida y seguimos trabajando, muy comprometidos.